Nosotros preparamos el 25, ¿me entendés? Nosotros con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho deseo en nombre de la gente que nos empuja, somos un montón de dirigentes que nos estamos poniendo al frente y vamos con esa alegría el 25 de mayo, vamos en búsqueda de lo que quiere la gente. Hay una realidad, Cristina nota la demanda de una sociedad muy importante. No hay ningún dirigente que le estén pidiendo tanto como a Cristina que se presente. Y el 25 de mayo, si lo deciden, rompemos la proscripción. Y si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar. Vuelan todos en pedacitos.